Bueno, hola gente de YouTube, aquí estamos en un gameplay con Temo en top Estamos aquí con Will Y bueno, a ver Con Lee Blanc que está, yo con Temo en top Contra un Lee Sin Acabo de hacer un fail Hace ya años que no juego con Lee Blanc Yo aquí, tío Aquí, madre mía Bueno O sea, yo aquí en top al menos gano a Lee Sin, ¿sabes? O sea, a Lee Sin ya le he ganado, o sea, 100% seguro, ¿sabes? Pues ese es jungler Lee Sin encima que es jungler, o sea, va top Y la Riven es jungler, ¿sabes? O sea, debería de ser al revés ¿Te pone a pegarme ataques básicos? No entiendo yo, a mí no entiende Bueno, ya le he quitado un poco a Lee Sin Porque se pone a pegarme ataques básicos Yo a Lee Sin ya le he quitado un poco Madre mía Pídete un montón de poti Porque si no... ¿Te parece normal que se me pongan a pegarme ataques básicos e intentar matarme un acil ataques básicos? Pues la verdad es que no mucho Pues a mí tampoco Bueno, aquí en top ahora enseguida hay dinerito gratis, ¿sabes? ¿En top o bot? Ya, pero ¿va top o a bot? No, está top Ah, sí, ya lo veo Tengo ultis Tío, pero ¿por qué me he pegado la torreta? Madre mía, no he pegado la torreta y no he hecho nada Voy a poner aquí una seta, tío Porque me van a hacer un gank Más mancos nos han tocado Porque se ponen dos A bot, vamos a bot Somos premades, somos premades, podemos Es que mira los que hay en bot, ¿sabes? Y no se hacía ni un carry Darius y Fiora Y ningún carry, ningún support ni nada Darius y Fiora Digo yo, voy bot, voy bot Pero nada, o sea, quieren ir bot ellos, pues vale ¿Sabes? Pero aquí me lo estoy pasando pipa con mi amigo Lee Sin Que no ataca Amiga, ¿qué tal te va? ¿Sabes que le tira la ulti en su visto? Porque soy pro ¿Sabes que aquí en top Ya la torre está destruida? Pues yo le tiro la ulti en su visto En dos segundos De eso va la ulti de esta Te acercas al enemigo, le tiras la ulti en su visto Y jeje Ya empiezas a quitar, ¿no? Bastante ¿Yo? Si quieres que le reviento a media vida ¿Quieres que vaya? No, no, gracias, ¿sabes? O sea Ese, se está un poco pocha, pero... ¡Lessing! ¿Qué tal, amigo? Informando Destrucción Es un poco manca esta, ¿eh? Es que ese ese, ¿eh? Si se acerca, le tira el combo Yo iba a preguntar si estaba... ¿Pero está ese para bot? Ahí para top Con la vida que tiene Si te va, yo creo que te la... Mira, está aquí Está aquí cagada Perdiendo experiencia Venga, uno más ¡Oh! Ya no está aquí Que cabrón Dice, dice No me gusta Quiero, quiero irme a base Tío, yo aquí tengo Tres mil de dinero para gastar ¿Sabes? ¿O qué? Es que me estaba diciendo Me está diciendo Quiero irme a base ¿Me ayudas? Yo me voy a base Que tengo un huevo de dinero Para gastar Mientras tanto voy a bajar El sonido Que se oye mucho Voy a bajarlo Que si no se va a oír mucho Vale, así que no se oye casi nada Tío, me iba a comprar un mazo helado Pero después de lo que veo Que estoy OP O sea Me voy a comprar Filo infinito ¿El jungle es Olaf? Porque yo juraría Que era Lee Sin ¿De cuál equipo? ¿Del otro? Suyo, sí ¿Es Olaf? ¿Olaf iba a top? Si, la River Me parece La River es Tfk Y... Sí Igual que a nosotros Antes nos han tocado SS, gente SS Dije SS Mira el Olaf Hola, amigo Bueno, a mí me parece SS Porque el Lee Sin A mí me parece Que en tope El Lee Sin Le doy Tú también estás viendo Ese Olaf, ¿no? ¿Yo? Sí, claro Hombre Que cabrón Te lo cargas tú Eh, Lee Sin Viejo amigo Re ¿Qué hace tirándome mierda? Es que ralentizo Cira Vas a morir Cira Me como el ulti ahí como si me lo hubiera... Ah, mira, muerto Ya tengo un espadón Y no me lleva una resistencia de lo que le he metido Ya tengo un espadón, tío Me voy a comprar ataque al máximo, tío Nada de poder de unidad ni da Ocho Siete Seis ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Si no se lo va a tanquear nadie ¿Estamos aquí haciendo el retrasado? Estamos aquí atacando a la torre Tío, es que mira Mira el Lee Sin, tío Me deja atacar a la torre el Lee Sin Mira Lee Sin me deja atacar a la torre ¿Sabes o qué? ¡Oh! ¡Qué pro! Esa jugada ha sido only for pros Y ahora me ataca a mí la torre ¿Pero qué está? ¿Súper jodido de vida bajo torre o qué? No, tío Mira, tiene toda la vida, ¿sabes? Pero es que le doy miedo Dice Este es un timo Me va a tocar las pelotas hasta que muera ¡Hola, Lee Sin! Yo creo que dice ¿Cómo podemos joder... Los de Riot cuando inventaron al timo Dice ¿Cómo podemos joder A la gente? Dice Vamos a tener un personaje Que toque las pelotas Vale ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y saca la temo ¿Cuánto coño vale? ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? Es ese Es ese, ¿eh? Creo que te baja la tira Da igual, ¿sabes? Me he bajado que me sube Que te baja tu línea Te baja subiendo ¿La cuchilla negra o el filo infinito? No, pídate el mazo lado ¿Ya te lo has pillado? No Pídate el mazo lado, tío Que es que un timo es muy escuchi Bueno, pues... Yo le he dicho el SS Ahí que no me toquen lo que vienen a ser los huevos Tío, voy yo y me hago una triple, ¿sabes? Espérame Voy yo y me cargo a uno, ¿sabes? Voy yo y me hago una triple Mira, qué guay Mira la tira Eh, mira, mira Ay, qué guay Hostia, qué churrero Es la tira, qué buena está Bueno, yo estoy yendo yo Pero voy tan lento ¿Tienes que me lo cargo? Yo sí Sí, porque estoy yo Vuelen los dos Venga, vamos Espérate, espérate Es el Arius Top Pro Ah No Puedes Pasar ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, se lo han cargado Hostia, digo yo ¿Dónde está? Se ha derretido Y ha muerto, ¿sabes? Digo yo ¿Dónde está? No lo veo Ha muerto Tío, mira en top Qué bien está mi línea Y ahí De Gandal No Puedes Pasar Tío, mira mi ataque O sea, te me compro un espadón Qué buena, Timo Qué buena Qué buena Qué buena, Timo Qué buena Oye, que estaba llegando, ¿sabes? Ese súbito es mío Qué cabrón No es mi nombre Bueno, me los estoy llegando yo casi todos, ¿sabes? Ahora voy a mí Y destruimos torres, ¿sabes? Yo me voy Que tengo la zona muy... Ay, 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 ay Ay, sí, 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 sí No, 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 no Ven aquí Ven aquí, pequeñito Ay ¿Quieres ser mi amigo? Pobrecilla ¿Quieres ser mi amigo, Draven? Yo creo que la Cira quiere darme de comer Es decir, filearte Bueno, yo ya me... Mira, mira, mira Mira qué cagada Yo ya me voy a mi línea Yo ya me voy a mi línea ¡Hostia! ¡Una Cira salvaje! ¡Una Cira salvaje! ¿Dónde está? Ha desaparecido ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Vamos y nos hacemos una doble Hicieron un hijo Ah, si estás ahí Hola, Cira ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Y ahora Lessing Está ahí dentro Esto lo dije Eh, yo también tengo destello, ¿sabes? Hola Creo que es que ni le he tirado la... Ah, sí, sí Que se le ha tirado ¡Eh, mira! ¿Qué tal, planta de Cira? Estoy aquí No la ha tirado ni siquiera Sí, vamos a tirar esa torre Venga, vosotros Yo aquí Voy a despedir Unos cuatro... Oh, no Hay... What? Cuatro, cero Uno Yo voy cinco, cero Yo, tío Tengo sobras ahí Para poner en todas partes, tío Pero es que... Como me gusta, tío Tener azul Hombre Me gusta tener el azul sin currármelo Currándome la ropa Eh, hombre Matas en la tira ¿Qué hace el Draven? Esito flipao Ven, ven, ven 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 que saco la navaja Venga, Draven Espérate Que le saco la navaja Cira, amiga Cira, amiga Cira, amiga No le doy el salto Pero de todas formas No mueres, ¿sabes? Tú no mueres Bueno, que tengo el azul Y tengo el cooldown De la ulti A... Veinte segundos Bien Bueno, el Lissi Me está dejando aquí Me has empezado a grabar Súper tarde, en verdad Bueno ¿Qué hace la...? Cuando empieza... Cuando he matado a uno, ¿sabes? Eh ¿Quién es legendario? ¿Ese qué? Me meto bajo torre y todo Y ahora sí no me mando La fira me quiere comer la ulti Eh, Olaf Olaf, cabronazo No me mueres Y eso es como se hace un KS Tío, el Olaf me ha matado Qué cabronazo Un tutorial sencillo de cómo hacer KS No, tío Estaba con el Olaf, tío Que me ha matado Mira, el Olaf Hablando del Olaf Está en mí, ¿sabes? Pues si lo hubieras visto Lo hubiera hecho a tus suscriptores Un tutorial sencillo De cómo hacer un buen KS Con Lee Blanc En show hay que saltar Y divertirse Tío, veintitrés seis, tío También tienes que saltar Le clavas una guillotina Y también te diviertes Vamos, veintitrés seis, tío Es que como no estamos fidiados Ya sé, este tanqueándose Va a morir por retrasado Míralos Hostia, pues ha tenido chorro, ¿sabes? Yo creo que realmente Pues va, pero ¿qué hace mi personaje? Yo me tra... Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Es el amo Has fallado Que muero Yo lo quería Yo no quería Lo hizo ¿Qué? Que me revientan Las plantas Se me olvidó tirar la mierda esa Es que quitan mucho las plantas poderosas, ¿sabes? Bueno, yo me voy a... ¿Has visto lo que le he hecho... ¿Has visto lo que le he hecho al Lee Sin, tío? Espérate, le voy por la espalda a la... Eh, hola Es una planta de esta mierda ¿Grabaste lo que le hizo al Lee Sin? No, me viene todo el equipo Y no estoy muy ocupado ¿Pero lo ha grabado lo que le he hecho al Lee Sin antes? No lo sé ¿Es cuando lo matas? Sí Eh, creo que sí, ¿sabes? Pues te lo explico Si no lo has visto, te lo explico Le he hecho un hijo Le he dilatado el objeto y ha muerto ¡Hostia! Un Lee Sin, tío En top Yo creo... Yo creo que le está diciendo Margo Necesito... Morir Rápido No me gusta vivir Joder, tío Ha tirado la ulti todo Que tengo un rojo Así Bueno, aquí Ya no existe torre En top, ¿sabes? En top Ya no existe Yo tengo tres destellos A mí que me vengan No ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué mundo cruel? Se han rendido, tío Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Está bastante guapo, tío Es que, madre mía ¿Cuánto hemos terminado? ¿36? Por ahí Reportan a la Riven Ah, vale De verdad Bueno Espero que os haya gustado Dale a like Favoritos para más vídeos Yo creo que no me hagan ahí, ¿eh? Más guías Y bueno, hasta la próxima Adiós